Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Izquierdo Roncero. ¿Qué compensaciones ha recibido, por ejemplo, el Grupo Collosa por aportar más de 10 millones de euros a esa fundación? ¿O el Grupo Viloria por donar 7 millones y medio? ¿O Jeza por donar 6,7 millones? ¿O Leche Pascual por donar casi medio millón de euros? ¿O las productoras de energía eléctrica por donar más de 26 millones de euros? Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, las contrapartidas, como usted las llama, esas donaciones, a todas las donaciones, son permitir la colaboración de las empresas en modelos de sostenibilidad, es participar en la compensación de los costes ambientales para las industrias que realizan actividades que pueden afectar a su entorno y posibilitar vías efectivas de las políticas empresariales de responsabilidad social corporativa, que en definitiva forman parte de sus planes de negocio y que es un valor en el mercado. Esas son las contrapartidas de este tipo de aportaciones. Para un turno de réplica, el señor Izquierdo Romcero. Gracias, señor Suárez Quiñones, que le haya tocado a usted responder esta pregunta. Creo que lo podría haber hecho cualquier otro miembro de su gobierno o incluso el portavoz del Partido Popular, que es quien fundó el juguete, la Fundación Patrimonio Natural. Mire, yo cuando veo el mapa de las adjudicaciones eólicas de esta comunidad autónoma, entiendo por qué las poquitas eléctricas, que al final acaban siendo casi monopolio de los mismos, hayan hecho esas donaciones tan importantes y entiendo que Collosa también las haya hecho una vez que ha recibido, además, casi 49 millones de euros de las eléctricas, como dice la agencia tributaria. Por cierto, ya le explicarán a los de Collosa por qué el señor Esgueva recibió 60 millones a través de sus empresas, pero, sin embargo, no ha donado nada a la Fundación Patrimonio Natural. Mire, yo el otro día escuchaba a la vicepresidenta del gobierno pedirle la dimisión casi en directo, no llego a pronunciarlo, pero dijo que dimitiría si estuviera en su lugar. Y yo, según la escuchaba, me preguntaba qué pensará la vicepresidenta de ese viceconsejero que se hinchó a dar autorizaciones de parques eólicos, que también tiene una cuenta en Panamá y que de una cuenta en Suiza recibió más de 500.000 euros para pagar un piso de 200 metros cuadrados en el paseo de Zorrilla de Valladolid. ¿Qué estará pensando la señora Valdeón de todas estas cosas? ¿O qué le parecería a la señora vicepresidenta que el hermano del presidente tuviera también una sociedad en Panamá con un empresario adjudicatario de ese hospital privatizado de Burgos? ¿Qué haría usted si estuviera en el lugar del presidente Herrera, señora vicepresidenta? Mire, lo que yo pensaba es qué nítida veía usted la jácena en el ojo del señor Soria, pero qué poco ve usted la viga puente que tiene el Partido Popular de Castilla y León en esta comunidad autónoma en relación con la trama de hoy. No me extraña que le pase esto, porque teniendo de mentor al señor Herrera, que últimamente se da golpes de pecho con la corrupción de otras comunidades autónomas, incluso le provoca asco, pero aquí está absolutamente impasible, no me extraña que usted tuviera esa posición. Mire, decía el presidente Herrera hace un año en Villalar por estas fechas, acompañado del señor Quiñones, que me contestaba hoy, que ponía la mano en el fuego por los altos cargos que estaban implicados en la trama eólica. Yo creo que al señor Herrera le empiezo a oler la mano a Chamusquina en estos momentos y si no quiere acabar en la unidad de quemados, más le valdría comparecer en la comisión de la trama eólica. Y para eso lo primero que tiene que hacer es dar una instrucción clara de que se convoque esa comisión que tienen ustedes muerta desde hace dos meses. Dos meses muerta la comisión por instrucciones del presidente. Mire, yo creo que cada vez es más evidente que el futuro de la comisión de la trama eólica depende de una decisión personal del señor Herrera. Dependerá de él, dependerá de él, desatascarla. El izquierdo termine y termine con la pregunta en la que estamos. Si me dejan los miembros del Partido Popular de la comisión de la trama eólica… Decía que el futuro de esta comisión dependerá de una decisión personal del presidente Herrera. De él va a depender, desatascarla y decidir comparecer. Y yo creo que la dignidad y el buen nombre de esta comunidad y de la institución que él personifica, sin duda, dependen de esa decisión. Y si no quiere mancillarla, lo que tiene que hacer es comparecer y anunciarlo inmediatamente. Ya está tardando, señor Oscar del Partido. Para un turno de dúplica, el consejero de Fomento y Medio Ambiente. Muchas gracias, señora presidenta. Yo tengo dos opciones al responder a esa pregunta. Que es dar una imagen correcta para el público incluso que nos presencia esta sesión o contestarle como yo querría. Porque, mire, no respetan nada. Ustedes es que no respetan nada. No respetan la pregunta que dice que van a hacer. Que hacen otra distinta. No respetan el derecho al honor, el derecho a presunción y inocencia que tiene toda persona y toda institución. No respetan en absoluto principios y derechos constitucionales. No respetan a los tribunales que pasan meses y años de investigación y adopción de conclusiones y sentencias. Y ustedes imputan delitos alegremente, así, sin más, aquí, sentados o de pie ahí, sin sonrojarse. Y no respetan sus propias actitudes, promoviendo una comisión de investigación que a ustedes les da igual. Sacan los datos que incluso, a ver de dónde los han sacado alguno del partido que tiene incluso condición funcionarial, sacan esos datos y los alardean con el fin de dejar sombras, dudas, sospechas y manchar. Desde luego, tengan la valentía, porque es muy fácil venir aquí a decir eso, de presentar una denuncia a los tribunales. Tengan la valentía de presentar una denuncia a los tribunales. Y tengan también la seguridad de que lo hacen con indicios, porque hay un delito que es la acusación y denuncia falsa. Por lo tanto, valentía y tengan la seguridad de hacerlo correctamente. Dejen ya de manchar a personas e instituciones alegremente. Es decir, la Constitución la están ustedes machacando, tanto que acusan a los demás de incumplimientos y de no respetos. Están constantemente, en estas sesiones, mancillando a personas que incluso no tienen la posibilidad de defenderse. Esperen a la comisión de investigación, desbloquenla ustedes, que son las que la bloquean, y hagan esa actividad en la propia comisión de la investigación y vayan a los tribunales. Mire, ese juguete que usted dice de la Fundación del Patrimonio Natural, muy poco serio. Está usted echando por tierra a instituciones públicas, que son también de ustedes, como miembros de un Parlamento y miembros de las instituciones de Castilla y León. La Fundación del Patrimonio Natural es una fundición constituida para fines de interés general, un medio propio de la Junta de Castilla y León y un instrumento de la Junta de Castilla y León para políticas de protección del medio ambiente. Y como quiera que el tiempo se me está acabando, enumeraría la cantidad de actividades que realiza la Fundación del Patrimonio Natural. Mire usted, sí, usted haga así, pero en vez de así, vaya usted a los tribunales. Déjese de gesticular y presenten queridas y denuncias en los tribunales, que no veo que hayan presentado ninguna. Ahí es donde podrán defenderse y háganlo con prudencia. Le repito, cuídese usted mucho de estar, como ha dicho la consejera, poniendo en solfa la intervención de las empresas que quieren colaborar en actividades públicas con sus propios fondos. Porque eso ha permitido realizar actividades de 41 millones de euros en favor de la defensa del patrimonio natural, de las especies y de nuestra fauna. Y claro, con sus manifestaciones, lo único que van a hacer, me da a mí, es que retraer y perjudicar a los intereses de Castilla y León. ¿Por qué es lo que están ustedes haciendo? Lo ha dicho la consejera y lo ratifico. Sombras, oscuridades y miedos para perjudicar los intereses de Castilla y León. Vayan a los tribunales, señores. Gracias.